Te quiero. Más de una vez me enamoré vaciándome de amor por nadie. Más de una vez perdí la fe que tú me has devuelto intacta. Tanto daño, tantos años, tantos nombres quemaron mi esperanza. Tanto hablar, tanto jurar y al final caía en la trampa. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. Más de una vez me refugié en aventuras de noche que acaban al alba. Hasta encontrar en el camino contigo, regalo del destino. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. Música En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. Gracias por ver el video.